Buenos días Nueva York. Buenas tardes Villa Coapa. Aquí su noticiario. Republicano le trae la información del gobierno legítimo. Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde hace dos años Felipe Calderón viene gobernando sin autoridad moral, porque se robó la presidencia de la República y resultó ser un espurio inepto, que no sirve para nada. Remarcó que el presidente usurpador es un inútil, tiene a la deriva al país y es el principal responsable de la actual crisis. Económica y financiera que prepondera en la nación, por mantener la actual política antipopular y entreguista, que solo beneficia a unos cuantos y deja en la miseria a los mexicanos. Señaló que un ejemplo claro de la crisis que padecen las familias es que en 2007, México se convirtió en el lugar número 18 en cuanto a crecimiento económico de América Latina y aumentaron al 100% los precios de los productos de primera necesidad mientras que el salario mínimo creció tan solo 8%. Otra muestra destacó, es que el gobierno espurio solo protege a los potentados, a los de arriba, a quienes está dando créditos, a empresas como Vitro, y no auxilia a la gente, al pequeño y mediano empresario, a la gente humilde. En la jornada dominical, el presidente legítimo de México informó que el pasado martes, 4 de noviembre, presentó el programa en defensa de la economía popular a los diputados federales del PRD, PT y Convergencia. En cada una de las asambleas informativas, enumeró las 18 acciones, como es frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario, y de los ingresos de la población en general y bajar inmediatamente los precios de las gasolinas, el diésel, y particularmente de la energía eléctrica, y también rescatar al campo. Asimismo, mencionó, se pidió a los diputados, que se amplíe el programa de Lechel y consama a familias de zonas pobres. Del medio rural, se otorgue atención médica, y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos que no cuenta con seguridad social, así como la construcción de tres refinerías, para dejar de importar gasolinas. También garantizar a los jóvenes su ingreso a las universidades públicas y entregar becas a estudiantes, madres solteras, adultos mayores y discapacitados, tal y como se viene aplicando en el Distrito Federal. El presidente legítimo de México explicó que otra medida es poner en práctica un amplio programa de mejoramiento y construcción de vivienda para la gente pobre del campo y de la ciudad. Muchas gracias por su atención. Seguiremos informando. Se despide de ustedes el quinto BITL. Gracias.